Muy buenas frikis, voy a abrir un par de cofres legendarios y hacerme un mazo con la legendaria que me salga. Bien, pues como ya habéis visto en el vídeo de ayer, que os lo dejo por aquí, visteis que tenía un cofre legendario desbloqueado. Y nada, voy a abrirlo y con la carta que me salga me haré un mazo y echaré una partida con él. A ver si hay suerte y consigo al menos un cofre. Lo necesito. Me gustaría que me saliera alguna de las que no me ha salido aún, porque me gustaría tenerlas todas para poder hacer cositas. Entonces bruja, la bruja nocturna, el mago eléctrico y el minero. Me gustaría que me saliera en esta cuenta. Y sin más preanculos, vamos a darle brea. No puede ser. No puede ser. Tenía que ser el dragón infernal. Qué asco. Qué asco. Que alguien pida dragones infernales, que las doy. Pues nada, me voy a crear un mazo a ver qué mazo me creo y a jugar con él, a ver qué pasa. Pues aquí estamos. Pues como detesto el dragón infernal, porque es una caca, la caca más grande que te puedes echar en la cara, pues básicamente voy a usar el mazo que ya usaba, solo que en vez de horno, el dragón infernal. Voy a usar las estructuras y que sea lo que Dios quiera. A ver qué sale de aquí. Contra un nivel 12. Viva mi suerte. Viva mi suerte. Vale, esto así. ¿Será un log bait de estos? A ver. Sí, sí que lo es. Sí que lo es, menos mal que mi zap es de buen nivel. Y ya voy a meterle leñador. Un gigante noble. Contra un mazo de este estilo, el... Me va a destrozar. Contra un mazo de este estilo, el dragón infernal me va a servir de nada. Y el montapuercos de la derecha me lo como enterito. Enterito del to. Pues necesito que ataque la otra línea. Pudiendo ser, ¿eh? El barzada para la pandilla. Vale. No me lo puedo creer. No me puedo creer que vaya a tirar la torre con ese. Impresionante. Impresionante. Carga a tal mago ya. Vale. Vale, pero tengo... Tengo esto muy dañado todo, ¿eh? Muy dañado todo. Montapuercos estará a caer, probablemente. Este por aquí. A ver si me lo tirara por aquí. No, no me lo tirara por aquí. Claro que no. Claro que no me lo tirara por aquí. Vamos, ese mago muere. No digas que vas a tercetear otra vez la torre. Impresionante. Pero ¿cómo dejas que te atice el dragón infernal? ¿Cómo dejas que te atice el dragón infernal a la torre? De verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. Y además no lo puedo entender. No lo entiendo. Y además no lo puedo entender. Claro, el tío va sin zap. A ver si va a estar muy OP al final el dragón infernal. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me ha tocado contra el chino tonto de pueblo o algo de esto. Porque si no, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Bien, lo que no os dije ayer es que con la cuenta de mi hijo también tengo un cofre legendario preparado para abrir. Entonces voy a hacer lo mismo que con la otra. Espero tener tan buena suerte. Tan buena suerte en la partida, no en la carta. Ya de paso abro este cofre de plata que tengo por aquí. Y este otro. Gratis, vale. Y en esta, pues, ¿qué me gustaría que saliera? Pues... Quizá un sabueso de lava. Me gustaría tenerlo a 3 cuanto antes. En esta estoy jugando básicamente sabueso globo. Y sabueso al 3, quieras que no se nota. Así que vamos a darle. ¿En serio? ¿En serio? Madre... Que vacile. Que vacile me está pegando el juego hoy. Que vacile. Con la de legendarias que hay... ¿Me tienen que salir dos dragones infernales? ¿En serio? Pues... Vamos a probar, a ver. Aquí está bastante claro lo que hay que hacer, ¿no? Básicamente cambiar la torre inferna por el dragón infernal. Vale, ¿qué es lo malo aquí? ¿Qué es lo malo aquí? Que no puedo subirlo a 2. No sé... No sé si decir que es malo realmente, porque... Gastar... Gastar oro en subir el dragón infernal, pues... No sé qué te diga. Pero bueno, quién sabe. Si se me da como en la otra partida, podría hasta funcionar. Es más típico jugar el dragón infernal con un mazo como el que llevo aquí... Que con el otro. Vale, me viene como un mazo rápido de algo. Y eso no mola. Eso no mola nada. Espíritu montapuercos. Aquí no voy a echar nada más, porque es que llevo un mazo bastante caro. Bastante carillo. Quiero saber qué más tiene. Tiene que ser cicado rápido de montapuercos. Oh, no. Oh, no. Lo voy a ir echando ya. Hasta el último minuto no tendré oportunidad de hacer algo... medianamente decente. Mira, voy a ir echando el sabueso. Que este me va a vivir. No voy a echar nada. ¿Van hacia la torre? Vete hacia la torre. Vete hacia la torre. Bueno, no habrá de juego aquí. Eso sí. Las arqueras me las saco. Y ahora vendrán montapuercos. Vendrán montapuercos ahora. Este y este. Vale, tiene tronco. Es que hasta el último minuto no podré hacer nada guay. Bueno, mosquetera desde atrás. Ya falta poco para el último minuto. Este por aquí. El dragón a ver si se carga. Es que no llega a impactar en... No llega a atacar la... Sí, sí lo diré. Ya lo verás. La torre infernal. Jolín. No ha salido bien el predict aquí al chavalín. Es lo malo que tiene parar los combos siempre igual. Vale. Vamos a intentar armar un buen combo desde atrás. Preveyendo. Ya que nos va a echar... Nos va a echar la torre inferno para defender. ¿Qué pillas ahí? Vale, pillas esos dos. No, es que no llego. No llego. No me fijé en el tiempo. No llego. No llego, pero ahí va un combo guapo. ¡No! Un combo guapo. Es que es el dragón infernal. Esta probablemente la perdiera... Igual como sin dragón infernal. ¿Por qué? Pero bueno. De hecho he bajado hasta de arena. En esta cuenta estoy en caída libre. Hace tiempo... Triunfaba, pero... No sé qué pasa. Que últimamente no gano. Y como perder no mola... Voy a echar otra. Llora, llora. Este es bobo. Este básicamente es bobo. Como dirían los youtubers guays... Parece que me ha conocido. Igual es que me ha conocido. Vale, este está tanqueando. Esperemos que no tenga el zap que acaba de echar. La mareta ya, hombre. Madre mía el destrozo que me ha hecho ahí. Vale, yo voy con mi combo ya por el otro lado. Necesito... Que me deje esa torre... Tranquila. Que va a ser que no. Esto debería ser suficiente. Sí, vale. Y a ver qué tienes para parar esto. Vale, me separa el globo. Bien hecho. Pero esa torre yo creo que cae. Ah, el tornado. Bien echado, sí señor. Pero es retrasar lo inevitable. Porque sigue tanqueando... El sabueso. Esa torre cae. Ponte como quiera. Esa torre cae. A ese caballero no lo defiendo ya. Y me centro en la otra torre. Suelto al bobo este. Más bobo no se puede ser. Voy a probar el combo de sabueso con... Que tía hay que fijarse en la sombra. Fijaos que el... El dragón infernal es un pelín más... Más rápido. Me gustaría cargarme esa lápida... Pronto. Más pronto que tarde. Esto para que los sabuesillos maten al mago... En cuanto explote. Y no le dejo el tornado. Si lo sé... Que debería de haber sabido... Debería haber usado el zap. Porque lo voy a usar ahora aquí... Para librarme del mago. Vale. Esto igual hasta consigue defender bastante bien el cementerio. Tendría que haber echado el sabueso más adelantado. Pero bueno, es igual. Le voy a mandar el combo... Típico al combo. No, voy a echárselo así. Y así. Una bolita de fuego aquí. Eso no le afectó a mi globo. No le afectó a mi globo el tornado. Que era lo que buscaba yo. Y no puede ser... Que el dragón infernal se haya cargado otra torre. Es que no puede ser. ¡No me lo creo! No me lo creo. El cementerio ya soy yo. Yo no tengo cementerio. No me lo creo. Bueno. No me lo creo. ¿Qué queréis que os diga? Soy un criaturo. No me lo creo. Esto... Esto que estáis viendo... Lo he soñado. Y me despertaré... Me despertaré... En papá sudor. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que si... Si me lo cuentan... Yo no me lo creo. He ganado con el dragón infernal. No me lo puedo creer. Y nada. Compartidlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique... ¡Hadi al like! ¡Hadi! 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 ¡Hadi!